Hola amigos, ¿cómo están? Hoy veremos cómo eliminar las verrugas de forma natural con ingredientes que tenemos en casa. Las verrugas son protuberancias de la piel causadas por un virus. Normalmente estas protuberancias son inofensivas, pero no son muy estéticas, por lo tanto es mejor si las quitamos. Ahora veremos varios métodos naturales para quitarlas de forma segura. Bueno, empezamos con el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es antiviral y antibacteriano, gracias a su grado de acidez. Por las noches, antes de acostarte, humedece un pequeño trozo de algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre la verruga. Luego, fija el algodón con una cinta adhesiva para que quede en el lugar durante toda la noche. Debes ser paciente y repetir este proceso varios días hasta que desaparezca la verruga completamente. Otro método es con hilo. Este método sirve bien para aquellas verrugas pequeñas y que sobresalen bastante de la piel, ya que se ata el hilo en la base de la verruga y se hace un nudo bien apretado. El hilo cortará el suministro sanguíneo a la verruga y de esta forma se seca y se cae en unos pocos días. Recuerda siempre desinfectar y mantener una higiene adecuada. Otro remedio casero muy efectivo es con ajo. Cortamos un pequeño trozo de ajo fresco y lo aplicamos sobre la verruga. Luego, fijamos el trocito con cinta adhesiva y lo dejamos durante toda la noche. Por la mañana lo retiramos. Esto lo tenemos que repetir varias veces hasta notar que la verruga desaparece. Recuerden que las verrugas son causadas por un virus. Este virus, si bien es poco contagioso, es más probable que afecte a personas con un sistema inmunológico débil. Así que lo mejor es fortalecer nuestro sistema inmunológico para que combata a las verrugas existentes y evitar que aparezcan nuevas. Bueno gente, espero que les sea de gran ayuda. Por favor comenten si implementaron alguno de estos métodos y cómo les fue. Bueno, nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.